Buenos días mis preciosuras Bueno, pues ya estamos por aquí, son las 10 y poco Y me estoy arreglando porque me voy al Lidl Vale, ya os dije que hoy quería salir, que quería ir al Lidl a echar una ojeadita Y resulta que yo no sé que he hecho en el vídeo de ayer He tocado algo, pero ya lo he arreglado, o sea que ya podéis comentar si queréis Ya lo he arreglado Que le he dado algo Y una suscriptora también me lo ha dicho Que le he dado, no sé, que estaba en modo como kids, niños o algo así Se ve que cuando pongo todas las restricciones que tienen que tener Y todas las cosas que tiene que tener el vídeo, le tocaría algo Y lo puse como que eran vídeos de niños Y entonces resulta que no dejaba comentar, ¿vale? Pero ya está arreglado, o sea que ya podéis ir y mirarlo porque ya está arreglado Yo no sé, yo siempre toco algo y siempre desmonto todo Y nada, me estoy arreglando porque me voy Sí Y no me quiero ir muy tarde No me quiero ir muy tarde porque si no, se me he echado la rima de la comida, de todo Mañana Mañana tengo que ir a hacer unas cosas Bueno, ya Ya luego os explico Me estoy poniendo esto de mercadora Ya me he puesto mi crema Mi crema, ¿cómo se llama eso? Mi crema protectora solar Eso Yo me lo pongo todos los días Todos los días que salgo Si no salgo Pues no me la pongo Pero si salgo, sí Y me llevo el El kit este Que eso va muy bien luego Para reaplicar cuando ya pasa horas Porque ya sabéis que la crema solar no es que dure todo el día Que tiene unas horas Entonces Luego me llevo eso y me reaplico Si estoy mucho rato en la calle Y nada, a ver si poniendo esto Porque me voy a pintar un poquito Y ya está Y nada, preciosuras Comenzamos días, martes Que nos he dicho, es martes Y Y voy a ir a ver Que hay en el Mercadona Hay en el Mercadona En el En el Lidl Siempre me gusta dar una vueltecita En el Aldi He visto que han puesto Lo vi en un vídeo Yo no sé dónde lo vi Que han puesto Un detergente Y suavizante a conjunto De otoño De otoño Me encantó Lo que pasa es que yo el Aldi aquí no lo tengo Lo tengo lejos No me quedo cerca Yo tengo un Aldi pero está lejos Para ir andando hasta lejos Podrían poner un Aldi aquí No Han puesto Han habilitado Había unas fábricas Había una fábrica muy grande ahí En Bueno, en un sitio Y han Han hecho un Mercadona Que me dijeron a mí Que iban a hacer un Aldi Pero no Pero Aldi no No han puesto Aldi Han puesto un Mercadona Ya tenemos un Mercadona Pues ahora tenemos otro Tenemos dos Hoy me pica el ojo Ya tenemos dos Mercadonas No sé para qué poner otro Mercadona Podrían poner más variado Un Mercadona ¿Dónde está? Y ahora poner un Aldi Tenemos el líder Pues un poquito más variado Pues no Han puesto otro Mercadona En el mismo pueblo dos Mercadonas Sí, uno más lejos que el otro Pero bueno No entiendo No entiendo Podrían poner un poquito más variado Bueno Pues eso Que me voy a arreglar un poquito Un poquito Por la noche hace fresco Por la noche ya hace fresco Por la noche ya hace fresco Por la noche ya hace fresco Mirad Me voy a poner esta paletita que tengo aquí Que me gusta mucho como pigmenta Me la voy a poner Esta me la compré en Primor La vi y me gustó, quedan como en tonos pasteles Y ya sabéis que yo soy mucho de tono pastel Pero es que pigmenta muy bien Y me voy a poner Este tonito Y nada, profesoras, haré la cama Sacaré mi pescadito para comer al mediodía Y tengo que pensar lo que voy a hacer de comer al mediodía Para mañana para mi marido Porque luego el jueves ya es festivo Entonces solamente tengo que hacerle De hoy para mañana Porque para pasado ya no Porque es festivo Entonces del jueves para el viernes sí Voy a llevar las lentejitas que tenía yo ahí Voy a llevar las lentejitas Y mañana no sé qué hacerle Estaba pensando en hacer albóndigas Pero claro, solamente para él Si estuviera a mi hija le encantan Pero tampoco baja Mi hija esta semana me ha dicho Se queda allí Pues entonces Y entonces no sé qué hacer No sé qué hacer Bueno Nada, un poquito También quiero ir al 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 Bonpreu Porque en el Bonpreu Vienen revistas Y este mes Pues la verdad Como mapilla o que estaba afuera No he mirado nada de las revistas Así que quiero mirar A ver Quiero mirar No es que hubiera así muchas cosas De esas despamparantes Pero bueno Me gusta echarle un ojo Porque sí que había una revista Me parece que era la Marie Claire Que te venía con un libro Y Y me gustaría mirarla Entonces Mirar y a ver Bueno, preciosuras Os voy a dejar un poquito ¿Vale? Y luego continuamos la charla Y más cositas ¿Vale? Porque ahora me acabo de arreglar Y luego seguimos Preciasuras Ya estoy arreglada Son casi las once Yo entre una cosa Y otra siempre salgo tarde Siempre salgo tarde Casi las once menos cinco Y me voy a poner crema Ya sabéis esta crema Esta crema Compráosla Porque está súper bien Preciasuras Es una crema De manos Ahora os explico Del mercado Una ya la he enseñado alguna vez Ya la he enseñado alguna vez Ahora Es que se pone la cámara aquí Ahora Bueno, pues ya me he peinado Me he hecho una cola Llevo el pelo un poco Pachín pachán No sé si hace el momoño Porque como me hago un moño Las puntas me quedan mal Bueno, no se quedan mal Bueno, la cuestión Esta crema anti manchas Que lleva protección 20 Y es una desipigmentante ¿Vale? Ya sabéis que a una cierta edad Las manos Salen manchas Salen manchas ¿Vale? Y entonces Pues yo ahora Últimamente Cuando sobre todo Cuando salgo a la calle Yo me suelo echar crema Cuando salgo a la calle Y entonces me pongo de esta Que es del Mercadona ¿Vale? Es del Mercadona Y yo me pongo mi cremita Y queráis que no Pues ya va un poquito No muy muy protegida Porque no es de mucha protección Pero por lo menos Llevamos una protección encima ¿Vale? Bueno, pues nada ¿Veis? Es de la marca Uy Deli Plus ¿Vale? Lo pone ahí Deli Plus Yo creo que todavía La venderán No tengo ni idea Pero yo creo que sí Bueno, preciosura Que me voy a poner Los zapatos Me voy a poner el bolso Me voy a coger el bolso Y me voy a marchar Voy a ponerla a cámara a cargar Porque si compro cositas Haré un vídeo para el otro canal Y ya está ¿Vale? O sea que venga Os dejo Y luego seguimos Bueno, ya llegué Ya llegué Ya hice un videito Para el otro canal Y ahora me estoy Lavando las manos Porque me voy a poner Ya he decidido Lo que voy a hacer de comida Para mi marido Y entonces me voy a poner Ahora que tengo un ratito Y lo hago Después de eso Me quiero poner a aspirar Pero antes Ante nada Me voy a poner a Hacer la comida Para él Y Y nada Que no hace mucho calor Que se está bien en la calle Hace solecito Pero se está a gustito Yo no he sudado para nada Y la verdad es que estoy Muy bien Bueno Debe hacer Mirad He comprado calabacín Lo voy a poner mirando Hacia abajo Y así me veis Con lo que hago ¿Vale? Que yo sé que os gusta mucho Verme lo que hago Bueno Pues he comprado calabacín Calabacín He comprado Un pimiento rojo Y dos pimientos verdes Y le voy a hacer Como así Una mezclita Con A ver ¿Veis? ¿No? ¿O no? Sí, ¿no? Sí Una mezclita así De verduras Y le voy a poner Unas salchichitas Y luego un poquito De arroz ¿Vale? Que yo a veces Se lo hago Y le gusta mucho Y entonces Ya puede comer O puede cenar Esta noche también Y comer mañana Y si sobra un poquito Pues ha pasado para él Pero está muy bueno Eso lo hago yo muchas veces Y la verdad Que está muy bueno Lo único que le voy a añadir Esta vez Es calabacín Que otras veces No lo añado ¿Vale? A lo mejor No se lo añado todo Y luego el resto Lo dejo para mí Y nada Preciasuras Que al final Se me ha hecho tarde Cerca de la una Entre que he hecho el vídeo De una cosa y otra Pues ya se ha hecho la hora Pero no pasa nada No hay niños Que me lloren Preciasuras No hay niños Que me lloren a mí Y eso Y lo voy a cortar Todo esto Lo voy a lavar Lo voy a cortar Así un poquito Porque esto parece Que haya mucho Y luego no hay nada Luego no hay nada Vale Lo voy a cortar Voy a buscar una Ay que tengo El lavavajillas ahí Que lo puse anoche No me acordé Yo ya más El lavavajillas No me acordé Yo más el lavavajillas Y me gusta abrirlo Para que se seque un poquito Bueno Le voy a buscar Una sartén Esperar un momento Luego le pongo Un poquito de cebolla También Bueno Pues un poquito de todo Un poquito de todo Vale Espérame Parece que está Ahí Estáis torcidas Así Vale Ahora sí Vale Pues ahora yo Lo que hago Se lo corto Yo creo que se lo voy a hacer todo Yo se lo corto así En pedacitos Y ya está Y ya está Vale Esto se lo voy echando aquí Y Veis no Bueno Como pongo la mano en medio Pues no veréis mucho Porque claro Estoy cortando Y eso Que hay que inventárselas Todas con las comidas Porque uno no sabe Uy No sabe ni lo que hacer para comer Yo lo digo de verdad Que a veces Me rompo la cabeza Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Bueno Esto enseguida En cuanto se hace Un poquito al fuego Se deshace O sea que no queda Vale Yo lo corto así Para que no se note mucho Porque a lo mejor No le gusta Pero esto da muy buen sabor Esto da muy buen sabor Me habéis preguntado Mucho Si no vuelvo a trabajar De momento No voy a ir Preciosuras A trabajar De momento no De momento no Porque no quisiera Volver a donde estaba Entonces de momento Estoy tranquila en mi casa Que es lo que hacía falta Tranquilidad Porque he pasado Dos años muy duros Para mí han sido muy duros Y ahora pues necesito Pues eso Estar en mi casa tranquila Haciendo mis cosas Organizando mi casa Y cuando tenga que ir a trabajar Pues si Si no es ahí Ahí no seguro que no Ya os digo yo Que ahí seguro que no Porque no quiero volver ahí Entonces pues nada A donde sea Pero ahora por el momento Quiero estar Tranquila Quiero estar Tranquilita Y Haciendo vídeos Con vosotras Llevando mi casa Tranquilamente Si me quiero ir de viaje Me voy de viaje Y eso O sea Tiempo para mí Que también Uno lo necesita No descuidando Las cosas que hay No hay que descuidar Pero de momento Mi planteamiento Es ese Que luego las cosas Vengan de otra manera Pues ya no lo sé ¿Vale? Pero de momento El planteamiento Que yo tengo Es ese Porque a veces Uno Os digo de verdad Que se descuida De tal manera Que no Y para mí Han sido dos años Que han sido más de dos años Muy duros Porque han sido Como si hubieran sido cuatro Entonces ahora Pues nada Eso Con tranquilidad Que después Decidimos otra cosa Pues bueno Pues hará otra cosa De momento Es lo que yo Tengo planteamientos Y nada Bueno Precesuras Os voy a dejar un poquito Y voy a seguir cortando Porque si no el vídeo Se hace largo Precesuras Pues ya tengo todo Cortado He puesto cebollita Ajo Pimiento El calabacín Ah Le pongo esto También le pongo Sal Y le pongo Un chorrito de vino Vale Y dejo que se vaya haciendo Poquito a poco Y luego le pongo Las salchichas Vale Ahora le pongo Un poquito de sal También le pongo Un poquito de especia Le pongo Un poquito de pimienta Ya me queda Poquito vino blanco Bueno Ya lo termino Aquí Vale Y ahora le voy a echar Unas poquitas de especias O luego Cuando salga Un poquito más Le pongo las especias Bueno Ahora lo voy a mover Le echaré un poquito De cúrcuma De cúrcuma Que tengo Le echaré un poquito De pimentón Un poquito De pimienta Lo veis De pimienta De esta Un poquito De cúrcuma De hecho También un poquito De chile Bueno Pues un poquito Pero poquito Esto que el chile pica Vale Y ahora le voy a echar Y ahora le voy a echar Un poquito A ver si lo encuentro De cúrcuma Que lo tengo De poner aquí Ya Aquí Lo voy a tapar Y lo voy a dejar Que se vaya haciendo A fuego flojito Y ya está Lo veis La cúrcuma Le da un poquito De color amarillito Pero la cúrcuma Tiene muchísimas propiedades Es muy buena Y yo ya mismo Me voy a empezar A hacer mi comida Bueno Me falta hacerme La hamburguesa Porque Lo demás Lo tengo hecho Bueno Pues dejemos Que se vaya haciendo Voy a ponerle la tapa La otra Le pongo esta Esto lo pongo por aquí Y esto lo pongo aquí La párpara Bueno Precesura Mirad lo que como hoy Brócoli Zanahoria Y una hamburguesita Bien rica Si, si, si Bueno Yo ya he comido Y ahora estoy acabando De hacer esto Porque lo paré Cuando Cuando me puse a comer Lo paré Digo lo paro Y luego continúo Vale Y ahora le faltará El arroz Porque le pongo Ahora herviré arroz Y luego lo mezclo Y la verdad Es que queda muy bueno Queda una comida Muy buena Ahora que se me quede Que se vaya haciendo A fuego flojito aquí Mientras que yo Estoy recogiendo la cocina Tengo la cola ahí Que no sé si Hacerla O no hacerla No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé servirla Pero es que va a ser Yo creo que la voy a dejar Y Porque todavía tengo verdura Tengo verdura Y entonces La de yo creo que Mañana O sí Porque como la acabo de comprar Tampoco se va a poner mala Y ya está Y ya La mezclaré con algo Con zanahorias Porque no me gusta Hacer una sola verdura Hago varias Y nada Voy a recoger La cocina Vale Estoy aquí Más o menos Recogiendo Voy a limpiar un poquito La mesa Voy a colocar la sartén Y luego Voy a fregar Lo que es la La cocina Y la Y el lavabo Que eso lo frego yo aparte Porque ahí sí que le he hecho yo Le he hecho Fregasuelos Y todo eso Pero al suelo normal Ahora ya no Vale Porque ahora Ni le pongo lejía Ni le pongo Fregasuelos Ni nada Con agüita Y ya está Bien escurrido Y ya está Mientras tanto Que se vaya haciendo esto Y poco más Pero de clasura Luego quiero ir a hacer Un poquito de punto de cruz Porque el punto de cruz ¿Qué pasa? Que lo tengo abandonado Y me queda una chispa Para acabar Me queda poquísimo Para apagar Para acabar Y lo quiero empezar Y lo quiero acabar O sea Cosas a medias No quiero Lo quiero acabar Y luego tengo un punto de diamante Que también lo tengo a medias No, no, no Las cosas hay que acabarlas Hay que acabarlas Una chica me ha preguntado Que como no tengo cascanueces Porque En mi casa No se comen muchas nueces Mi marido Y normalmente Siempre las compramos Ya Sin cáscara Vale No suelo yo comprar Pasa que esta vez Como me las han dado en el pueblo Pues las he traído Y las Pero yo no tengo No tengo cascara nueces Tenía una cosa Que me parece que era Para las nueces Que era un pincho Que le metes así Y haces así Y las abres Me parece Y me parece Que lo debo tener por aquí Me parece también Que lo debo tener por aquí Si no Ya un día de estos buscaré Porque lo debo tener por aquí Queda como un corazón Y un pincho Y haces así La abrían Me parece Luego yo sé que hay cascanueces Pero no tengo Es una cosa Que como nunca en mi casa Se han comido muchas nueces Porque a mi no me gustan Mis hijos nunca las han comido Mi marido las compra ya peladas Pues la verdad Que no me ha hecho falta Por eso ha sido el motivo Porque a mi las nueces Como que me dejan un sabor La boca muy seca Muy seca Y no me gusta Pero bueno Después si las tuestas Se las sarten Y todo eso Tiene un buen sabor ¿Sabes? Tal cual la compráis Las tostáis un poquito En la sartén O en la freidora de aire Y quedan buenísimas Que pues ya os he probado Y quedan muy buenas Bueno, preciosuras Os voy a dejar Voy a ver si acabo de organizar Un poquito esto Y volvemos Preciasuras Estuve fregando la cocina Y el baño Ya os dije antes Y tengo todas las sillas aquí puestas Y todas las cosas aquí puestas Entonces ahora ya Voy a colocarlo Voy a colocarlo Y ahora he estado leyendo un ratito Y yo creo que sí que acabó el libro Me quedan nada Treinta y pico páginas No me quedan más Porque ya ha pasado de los quinientos O sea, estoy en los quinientos Y entonces pues nada He estado leyendo ahí un ratito Y nada Lo tengo que devolver el viernes Si la acabara hoy Que lo dudo Hoy no creo que lo termine Lo podía llevar mañana Porque mañana La biblioteca por la mañana ¿Vale? Y entonces lo podía llevar Porque quiero ir al mercadillo mañana Y entonces Digo pues mira Aprovecho Voy al mercadillo Me lo llevo Pero no sé si lo acabaré Porque si no después ya abre Por la tarde Y nada Precensura Que voy a llevar esto para allá Hay que hacer unas historias aquí Para cuando se frega Quitarle todo Pero bueno Por lo menos ya tengo esto fregado Ya tengo esto fregado Que es lo que yo quería Ahora ¿Ves la cocina? Que bonita queda Aunque compraría otra Porque mirad Queda muy justa Queda muy justa ¿Vale? Mirad como queda Bueno La puedo echar un poquito más para allá Pero Estoy en pretensiones A lo mejor de comprar otra Pero bueno No sé No sé No sé Pero queda así Claro Ahora todavía tenemos la ventana abierta Porque hace calor Y todo eso Entonces tengo la ventana ahí Pero de momento Bueno preciosuras Pues ya tengo esto aquí Más o menos organizado Yo me pon la pan Y la escoba Allí Mira Ay yo con las palas Y las escobas Yo siempre En la misma En la misma historia Bueno Pues eso Que voy a Vaciar esto No estaba muy sucio El baño Del suelo Pero bueno Bueno Lo dejo aquí Y luego ya lo recojo Me voy a ir para allí Para el comedor Nos vamos para allí Nos vamos para allí Y Apago Es que tengo ahí Apaga He cerrado un poquito La persiana Y me quería poner A hacer punto de cruz Que lo tengo aquí Que ya el otro día Estuve haciendo Ya el otro día Estuve haciendo Voy a abrir un poquito La ventana Porque si no Porque si no No veremos Y me quería poner aquí Espera Esto me ha salido más malo Esto es para leer Sabéis aquella cosita La lectura Me ha salido malísimo Ya se da a cabo La pila Luego Está muy rayado No se ve bien O sea Muy mal Precesuras Muy mal Muy mal Muy mal No se si así Me veis bien Pero si yo me vengo para acá Si me veis mejor Así Y así Si Ya sacaré Tengo un móvil ahí al sol Bueno Ay me pica la nariz Me pica la nariz Bueno Os enseño Cómo llevo Cómo llevo Esperar un momento Así Cómo llevo El punto de cruz Bueno Lo llevo Más o menos Más o menos Vale Hice Las ventanitas Hice La puerta La tengo a medias Vale Y lo que quería acabar Era la parte de aquí Bonito Que acaba el césped También Toca acabar el césped Vale Y las letras Me quedan Estoy por la M Por la M Me parece que estoy Es que lo tengo puesto Aquí en el móvil A ver un momento Bueno Aquí lo tenía puesto Me parece Aquí 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 Lo veis La tengo así Me queda un poquito De césped Bueno Bueno El césped ya está acabado Me queda la casita pequeña Un poquito ¿Veis? Me queda la casita pequeña Un poquito Y bueno Y algunos retoques Algunos retoques Y las letras Y nada Preciosuras Pues me voy a poner aquí Un poquito A ver si Acaba Aunque sea la casa Porque me haría gracia Acabar la casa ya Acabar la casita Y la pequeña Y la pequeña también Y ya enzarzar Lo que es el césped Y la letra Ya terminarlas Entonces ya acabo Lo que yo quiero Mañana si sigo Si consigo ir a la biblioteca Lo que voy a hacer Es coger más revistas De punto de cruz Porque hay grandes monerías Hay cosas muy muy bonitas Y entonces pues Pues eso Para Para enseñarosla Y para verla yo misma Para coger ideas Y todo eso Bueno Os voy a dejar un poquito Y luego continuamos Porque ahora voy a sentar aquí A ver si me centro Con los colores Y todo eso Porque claro Como no son colores Que lleven O sea No son los mismos colores Que marca la revista Pues claro Es un poco complicado Entonces hay que ir haciendo Poquito a poco Pero vamos Que eso lo he hecho yo Y eso se hace en un bispás La preciosura Ya he hecho un poquito De punto de cruz Madre mía Que estrés Con el punto de cruz Porque es que es un punto aquí Un punto de otro color Otro punto Una locura Una locura Bueno Voy a hacer un vasito de leche Tacita Tacita bien chula Y nada Voy a descansar un poco Porque la vista se cansa muchísimo Con el punto de cruz Muchísimo Bueno Vamos a ponerla allí En el En el Microondas Un poquito Uy Esperad Si hay música Un momento Pone música Pone música Y entonces Se acopla Y entonces Ya sabéis Que me pueden quitar el vídeo Por derechos de autor Entonces Por eso he quitado Pero me doy cuenta yo Como hay un para abajo Pues entonces Pone música Y entonces Pues no va bien Bueno Pues ya me he calentado El vasito de leche Un poquito Para quitarle frío De la nevera Porque si no está Un poquito fresco Y nada Aquí estoy A ver si acabo de Ah Tengo que ponerme A hervir arroz Tengo que poner A hervir arroz Y Y ya está A hervir arroz Y ya juntarlo Con lo que tengo ahí Y ya estructuro Y mañana Mira el mercadillo Mañana por la mañana Mira el mercadillo Y si acabo el libro Lo devuelvo Como antes os he dicho Como antes os he dicho Si lo acabo Lo devuelvo Menos mal Que me he dado cuenta Porque había hecho Una foto A lo del punto de cruz Y una parte No la había sacado Del césped No la había sacado Y entonces Pues ahora digo Madre mía No me había dado cuenta Menos mal Porque si me llevo La revista Y luego resulta Que me doy cuenta Que le falta un trozo Para yo poder acabar Pero la he hecho ahora La he hecho grande Y así la puedo ampliar Y Y nada Eso preciosuras Que En eso se estoy Y nada Me voy a comer Un poquito De bizcocho Pero nada Muy poquito Nuevamente como Las tortitas De arroz Pero no Tengo ahí Pero no me apetece No me apetece Entonces Me voy a comer Un poquito Nada Un poquito De bizcocho Que quedó muy bueno Con sus nueces Quedó muy rico Muy rico Muy rico Quedó muy bueno Y nada Preciosuras Pues eso Que ya mismo Vendrá mi marido Viene sobre las seis O así Y nada Habéis acabado De hacer la comida Bueno Hasta por lo menos Las he destruido Hablando yo con vosotras Aquí Y Y nada Eso Esa taza Me la compré El año pasado En Peco Me costó Me parece Que un euro Veinte O algo así Monísima Cuando pusieron Las cositas de navidad Que por cierto Ya las han puesto Y un mosquito Ya las han puesto Esta taza Es que me encantó Me encantó Me parece que también Tenía el tazón grande Pero la vi Y es que me encanta O sea Es que es preciosa No me digáis Que esta taza No es bonita Es buenísima A mí es que Los gnomos estos Me gustan muchísimo Y la vi Y digo Que cosa más bonita Y yo la uso Todo el año A mí me da lo mismo Será de navidad Pero yo la uso Todo el año Pero es que Los colores Los encuentro Tan bonitos Mirad La camisetita Era así La camisetita Que os he dicho Este mediodía Ah no sé Si os lo he dicho A vosotras Bueno Pues que he visto Unas Unas camisetas Muy buenas En Lidl Pero que costaba Cada camiseta 6 euros O sea Venían en pack De dos Una era como Más granatosa Y la otra Era como Un color así Como el gorrito Más o menos Un rosito así Así Un rosito así Pero yo digo Si seguro es Cada camiseta Por más bonita que fuera Era de tirantes El tirante era más ancho Y llevaba como puntilla Pero bueno Así Yo lo he visto Un poco caro Y no me las he comprado A las dos 12 euros Porque venían en pack Y no se podían separar Y digo Para cuando me pongo Suéter de estos así Un poquito más escotados Que se ve Como combinación de colores Por ejemplo Me he puesto una blusita Que era más transparente Y me he puesto La camiseta Esta de bajo negra Entonces Que era que no Pues ya tapa un poco Y el otro Y esas camisetas Me van bien Porque tengo un suéter De invierno Que es de ese color Más o menos Entonces Pues si es muy escotado De aquí Un poco escotado Pues yo me lo pongo Y Me se ve la parte De la puntillita De la camiseta Que era muy bueno Pero 7 euros O sea 12 euros No me voy a gastar En dos camisetas Porque me parece Excesivo de caro Y nada Eso Os voy a dejar Voy a tomar El vasito de leche Y luego continuamos Ya sabéis Aquí no se para Bueno Voy a hacer el arroz ¿Vale? Lo voy a hacer ya Voy a hacer Lo voy a poner En esta ollita Y voy a poner Aquí Voy a poner Ahora cuando Empieza a hervir Espera Mirad lo que me queda De arroz No me queda casi nada Este poquito Vaya mala pata Pensaba yo Que tenía arroz Y no Pues nada Pues nada Pues nada Mañana he comprado Hoy me toca apañar Con este Hoy me toca apañar Con este No quedó tan corto La comida la tengo ahí La he puesto Con papel de plata Vale La he puesto aquí La carnecita Y ahora cuando tenga el arroz Pues lo he hecho Todo en la Aquí Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno Preciasuras Pues aquí dejamos El vídeo de hoy ¿Vale? Sigo con la comida Son las 7 y 10 ya Y ya tengo que subir el vídeo Entonces dejamos el vídeo aquí Mañana continuamos Con otro vlog Por supuesto Ya sabéis que todos los días Hay un vlog diferente Con unas cosas Con otras Perdonadme por el vídeo de ayer Que no Se ve que toqué algo Y No Pude poner los comentarios Pero ya están puestos O sea que si queréis dejarme algún comentario Que me lo habíais dejado Y no se pudo Ya podéis ponerlo Porque ya están activados otra vez No se le tocaría algo Toqué algo Y ya lo podéis poner O sea que Os animo a que vayáis para allá ¿Eh? Y si habéis visto Os enseñé lo que es el comedor Que lo he cambiado un poquito Y todas esas cosas La planta Lo grande que está Y todo eso Pues nada Que vayáis a los comentarios Y me lo dejéis Porque ahora ya sí que lo podéis dejar Porque está activado ¿Vale? Yo no sé lo que tocaría Y hoy ves cosas Que toco las cosas Y después Las desmonto Y nada Y dejamos el vídeo aquí Mañana seguimos con más cositas Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente